La Semana Santa es una de las fechas donde un número importante de personas llegan al municipio. Es por ello que desde la Policía Nacional se dan algunas recomendaciones para propios y visitantes para esta fecha. Igualmente, las pautas para tener en cuenta y pasar una Semana Santa tranquila es para quienes por estas fechas llegan a visitar el municipio o a estar con los familiares. Todas aquellas personas que vienen a partir con sus familias, vienen a estos eventos religiosos que la Iglesia Católica celebra en estas fechas tan importantes, como seguridad pedirles que busquen el lugar adecuado para dejar sus vehículos, tanto motos como los automóviles, buscarles un parqueadero que esté autorizado y que tenga las condiciones mínimas de seguridad, con el fin de prevenir que algunos de estos delincuentes que usan estas fechas también para buscar adueñarse de lo ajeno, intenten o hurten alguna de sus pertenencias que dejan en estos vehículos o igualmente se puedan llevar un vehículo y tengamos ese tipo de novedades. También recomendarles en estos eventos, pues generalmente son grandes cantidades de personas las que llegan a estos eventos religiosos y por medio de la aglomeración también hemos tenido casos de cosquilleos que se los sacan, puede ser el celular, el reloj, objetos de valor como anillos, cadenas, igualmente para las mujeres las que usan los aretes, pues también recomendarles tener mucha precaución al momento si los van a usar o si no, pues recomendarles también dejarlos en su lugar de residencia. El día sábado de Semana Santa, por ejemplo, un gran número de personas sale a disfrutar de los establecimientos comerciales Nuevamente, el llamado a los ciudadanos es a consumir licor de forma moderada y a ser tolerantes ya que el número de riñas en el municipio viene incrementando. Definitivamente, pues hemos tenido problemas con la ingesta de alcohol, especialmente pues aquellas personas que por el exceso llegan a algunas intolerancias, un empujón, alguna situación, inmediatamente pues se nos genera una lesión personal en ese instante. Entonces, pues recomendarles igualmente llamarlos a la que revisen, para que revisen nuevamente estos elementos que están comprando, las botellas de licor, el licor que vayan a consumir que realmente sí cumpla con algunas características mínimas, hay algunos que vienen con estampillado de la gobernación otro licor que es de acá mismo del departamento, pues no viene con la estampilla, pero sí trae unas características especiales que podemos nosotros verificar para que no estemos consumiendo licor adulterado. Por último, el comandante de la estación de policía Sonzón, Andrés Montoya, recuerda que el número del cuadrante de policía es 321-841-2620 y el de la estación es el 321-838-6369.